Desde hace un tiempo siempre habían sido tristes las tardes del martes Viví asumido en un abismo sin ganas de levantarme Pero un buen día por fin pasó Dios escuchó mis pregarias 99.7 el dial ya va a comenzar Vuela el balón en el Camp Nou en Stanford Bridge Y el Bernabéu únete a mí Ven a escuchar muchas Champions en Radio Navar Muchas Champions en Radio Navar Hasta el pitido final No, 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 no Gracias por ver el video.